¡Suscríbete! 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 La descoordinación del LATAM puede haber sido un golpe muy duro para sus planes de partida, pintaba una buena setup para Ismúl Huayca y efectivamente han sido varias kills, pero lo más importante è ese Dragón de fuego. Absolutamente trágica esta jugada del equipo de Isurus, que pierde esa condición temprana de victoria del alma infernal. Son 5 minutos más que va a tener 2 XIX, el equipo de Istamúl Huayca seguir escalando y es que como tú dices la descoordinación, la desconexión entre los integrantes del equipo argentino… Están haciendo una trampa en un sitio donde les están viendo, pero el que no viene es a Grel, ahora sí lo ha encontrado Holy Fenix, reclama el terreno y Starscream, está viniendo Seller de la parte de arriba entra con Trobo, flash con la R salta también Gaboto el Wombo Combo por parte de Isaurus Gaming que puede no ser suficiente porque Jelly ha vuelto a caer, pero llega el demonio Combo de Latam, pueden buscar aquí la primera victoria, Ciclón en la cocina del conjunto de Istanbul Whitecast que solamente pueden intentar huir y aún así Seller buscaba más con las cadenas solamente cae Serin pese a un Wombo Combo brutal por parte del equipo de Latam pero van buscando un poco más y es que se han encontrado a un bosque, se han encontrado al árbol Starscream saltando por encima del muro quiere poner pies en polvorosa quiere marcharse el pequeño Jordel a punto de transformarse, se va a tener que conformar Latinoamérica con solamente el asesinato de Serin, pero todavía podemos no haber terminado, Holy Fenix va buscando la espalda, está Gaboto, Adigrel tocado, Gaboto está en un 3 contra 2 con sus compañeros, se replega Latam, la W que es buena de Atros, pero Holy Fenix poniendo el pecho, es más que suficiente él y su gata acaban de echar a patadas a Isuru solamente por presencia está sencillamente ahí, amenazante y es suficiente para que Isuru se repliegue gana el tiburón del sur la pelea pero se va a perder el dragón ahora bien pueden buscar la ronda número 2 de las caramuzas, salta a Yeli con todo han pillado a Holy Fenix, el turco que parece que no juega salta hacia detrás, es imposible matar a Nila en esta partida, Ferrell vendido en el foso otra kill más para Latam pero igualmente Fernando el dragón se lo ha quedado y está muy guay que son así no me dejan con pasarte la palabra acaban de cazar a la gata esto puede ser clave Holy Fenix a un piño de vida que alguien lo mate, por Dios va buscando la quad quiere el asesinato el coreano no lo consigue falla dos Qs se tiene que ir para atrás tormenta del caos de Victor se puede haber equivocado aquí el midlaner ciclón de Bukong que la ha recuperado la tinfa lleva dos minutos está en screen con la definitiva se quita de encima a uno pero viene Seiya por el otro lado no puede bajar al Xaylas acaba con una doble kill el midlaner mexicano de Isurus Gaming han perdido el dragón pero son un total de cinco kills y van por el Nashor coge un poquito de aire T-Rex sobre todo respira tranquilo porque parece que Isurus ha metido la quinta marcha y los vemos celebrando en la audiencia mexicana se van a llevar también este Nashor después de una jugada que ha sido kilométrica de dos teamfets consecutivas en las que moría el Victor volvía con el teleportal hacia lo mismo Seiya hemos tenido incluso varias rondas de definitiva sale muy beneficioso a pesar de que se ha llevado ese dragón infernal el equipo de Isambul Huelkas y la partida sigue muy muy viva situación muy curiosa la primera ronda de iniciación más que bonito para esa partida de Maldayos contra DRX que si la gana Maldayos puede liarse increíble en el grupo B con múltiples empates por la primera posición pero antes hay que cerrar esta roba la definitiva de Nashay ya lo importante es la torre busca el flaqueo a Seiya que flasea Seiya que ha pillado Holy Fenix el tigre aunque es bueno pero consigue sobrevivir Apoteosis en la parte de atrás ha caído Holy Fenix no sigue con vida empieza los resets esto que puede ser por el Surus esto que puede ser para el tiburón del Sur la mordida que se puede haber demorado hasta el último día del play y de veo uno está buscando Yeli meterse hasta la cocina acaba muerto el support de Latam es un 2x2 en toda la fight y Holy Fenix que era el que habían cazado ha sobrevivido gracias a su itemización ha intentado le han tirado todo le han flaseado encima y el GA todavía lo tiene disponible para una pelea que puede ser importantísima ha salido el quinto dragón elemental de la partida vamos a ver quién se lo queda y Surus que todavía no tiene ninguno de fuego están buscando el flanqueo hay alguien ahí arriba la definitiva de Maokai que intenta dividir las filas de ataque da igual Yeli viene a la backline buscan a Serin el combo encima del midlaner de Istanbul Wildcats que no puede jugar la partida te lo dije ponte la corona de la reina quebrada que te ayuda a sobrevivir y es de lo que va tu combo el combo de Latam que es espectacular no va a poder hacer nada Turquía ahora sí puede sumar la primera victoria el conjunto del equipo de Surus va a ser la última partida que juegan en este mundial pero al menos la del honor se la llevan no van a ser el último equipo del grupo B ese honor o deshonor se lo va a llevar el conjunto de Turquía ha costado Fernando una y otra pelea pero finalmente el combo si no es en Holy Phoenix va a ser en el Víctor se lleva la partida Latam no van a quedar últimos como digo 1-4 para ellos al acabar este mundial de 2022 han tardaron al final los dientes ya no sirve de mucho pero la mordida del tiburón de Sur que se materializa en esta edición de 2022 de los mundiales y cerebra ruge la afición mexicana aunque no terminan de estar del todo contentos los integrantes de Isurus que le han dado la vuelta a la partida que parecía que se les complicaba sobre todo con ese combate espectacular de la dupla de coreanos del equipo de los tiburones como han reventado a ese Víctor y que ha remado muchísimo con el Latros que ayer le hizo la vida imposible que le han convirtido incluso en Admerreir en redes sociales así que redención por lo menos por la mínima para el equipo de Isurus que se puede dar un pequeño baño de masas al menos aquí le dan la ofrecen la victoria a los fans locales evidentemente pese a todo no es la actuación que querría si que te hubiera gustado llegar a los mejores de 5 no era un grupo fácil como estábamos diciendo pero por desgracia ha llegado a este partido que te podría haber dado un poquito de moral justo cuando ya estabas eliminado quizás hubiera sido